¿Qué es la vida fit? Definitivamente para empezar una vida fit no hay hora ni fecha en el calendario. No existe un límite de edad ni nunca es tarde para empezar. Hoy les damos la bienvenida a Vida Fit desde el Polideportivo Mariano Ramos. En nuestro especial de la semana estaremos trabajando todos los cuidados y los ejercicios enfocados al adulto mayor o personas de la tercera edad. Daremos inicio con algunos estiramientos que son claves para empezar cada ejercicio. Hoy me encuentro con Juliana que es nuestra fisioterapeuta invitada. Juliana, bienvenida. Buenos días. Y unas hermosas modelos que nos acompañarán en nuestros estiramientos. Juliana, al paso de los años las personas van perdiendo su elasticidad. ¿Cómo hacer para recuperarla? Inicialmente para recuperar esa elasticidad siempre hay que hacer el estiramiento debidamente al inicio y al final de cada actividad física. ¿Algunos tips de alimentación claves antes de iniciar con el ejercicio? Claro que sí. Inicialmente siempre se debe desayunar antes de cualquier actividad física. Siempre cargar su debida hidratación. Y después siempre una fruta o una merienda después de su debido ejercicio. Para algunas personas de la tercera edad que sufren de artritis, esta enfermedad que es tan común en las personas de tercera edad, ¿qué recomendaciones especiales debemos tener? ¿Recomendaciones especiales? Ninguna, o sea, realmente las personas que sufren de artritis o de artrosis siempre deben llevar a cabo sus ejercicios normales, pero ya cada uno sabe el tope. Si a mí me duele la rodilla y yo te digo, haz una sentadilla, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Juliana, mamitas hermosas y ustedes televidentes, vamos a iniciar con los estiramientos. Listo, entonces comenzamos mano derecha, oreja izquierda y contamos hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos al lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora entrelazamos nuestras manos, llevamos arriba y contamos y nos estiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces vamos con el brazo derecho al lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos con el brazo contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora llevamos pierna derecha al frente y apoyamos todo el peso en la pierna derecha y la de atrás no despegamos nuestro talón. O sea que vamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con la pierna izquierda. Vamos con la pierna izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Juliana, por ejemplo, Concepción me contaba ahora que ya no podía realizar algunos ejercicios de estiramiento, pues tenía una dolencia en su columna. Entonces ella en ese sentido, ¿cómo hace? ¿Qué ejercicios para mejorar su columna? Entonces para mejorar nuestra postura, primero, entonces siempre estar derechos, evitar el sobrepeso, porque entonces todo nuestro peso cae encima de nuestra columna y nuestras rodillas, ahí es donde se ve alterado. Segundo, fortalecer. Entonces podemos trabajar con diferentes materiales para fortalecer nuestra parte lumbar, abdominal, que es donde más se va encaminado lo de nuestra columna. Juliana, un mensaje explicando la importancia de realizar ejercicios en la tercera edad. Bueno, es importante realizar ejercicios en la tercera edad y en todas las edades, ¿por qué? Por nuestra salud. Así evitamos nuestros riesgos cardiovasculares, evitamos enfermedades crónicas no transmisibles, que ya sabemos que es como la diabetes, la hipertensión. Así evitamos todos estos riesgos y en los adultos mayores, entonces evitamos de que esas enfermedades crónicas avancen. Avancen. Siempre es en pro de la salud. Del mejoramiento continuo. Muy bien, continuemos con los ejercicios de estiramiento, ¿faltan algunos? Faltan algunos, sí, podemos ir, cruzamos piernas. Cruzamos piernas. Ese es un poco complejo, porque hasta yo siento que pierdo un poco el equilibrio. Cruza, entrelazamos manos y vamos arriba y vamos al lado derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora cambiamos la pierna, cruzamos y vamos al lado izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora con las manos igualmente entrecruzadas, abrimos las piernas a la anchura de nuestros hombros y metemos espalda y metemos la cola. Ok, mostrémoslo de lado a los televidentes para que lo puedan evidenciar mejor. En esta posición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Exactamente. Muy bien, Juliana, mamitas, qué alegría haberlas tenido en VidaFit, mostrándole a todos los televidentes cómo son los estiramientos adecuados para cuando llegan a esta edad. Así que de verdad, felicidad total de haber vivido ya toda la vida, experiencias mágicas y es la mejor edad del mundo. Sí, es la mejor. Nos despedimos. Juli, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? Redes sociales Facebook, mi nombre es Juliana Saavedra y en Instagram aparezco como Julis817. Muchísimas gracias y ustedes nos viven sin excusas. Vive una vida saludable, vive una vida fit. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!